Hace unos días finalmente tuve la oportunidad de subirme a un Skoda Enyaq 4 y no solo subirme sino poder conducirlo durante bastantes horas en carretera y tener una experiencia mucho más real de lo que es y lo que es capaz de hacer este vehículo lo que significa para la marca pues este es el primer vehículo 100% eléctrico que ha sido concebido como tal, como un coche eléctrico y no como una adaptación de otro vehículo además es un SUV, como muchas otras marcas Skoda ha iniciado esta producción de vehículos 100% eléctricos insisto, concebidos como eléctricos con un SUV y al igual que otros vehículos dentro del grupo Volkswagen el Skoda Enyaq 4 está concebido sobre la plataforma MEV sobre la cual están vehículos como el ID.3 o el ID.4 de hecho el Skoda Enyaq 4 es muy similar en muchos sentidos al ID.4 ambos son SUVs, SUVs, ambos son parte del grupo Volkswagen, ambos están sobre la plataforma MEV y muchas de las medidas y muchas de las proporciones del vehículo son bastante similares otras son un poco diferentes, no voy a centrarme en eso, los datos técnicos los pueden encontrar donde ustedes quieran en este vídeo yo me quiero centrar sobre la experiencia de tener un Skoda Enyaq 4 lo que significa en términos de practicidad el tener un subeléctrico en particular un subeléctrico de Skoda con todo lo que eso implica como marca, como diseño, como prestaciones como cosas que hay en el interior y en el exterior y sobre todo porque considero que el Skoda Enyaq 4 está en un punto muy alto en la relación de la calidad y el precio. ¡Empecemos! Hey, yo soy Eduardo Arcos y en este canal hablo acerca de cómo la movilidad eléctrica está literalmente cambiando el mundo si te gusta este tipo de vídeos es muy buen momento para suscribirte y darle clic a esa campanita para que te lleguen notificaciones cuando publico nuevos vídeos bien, Skoda Enyaq 4 viene en varias versiones, yo voy a comentarles sobre la que considero que es la más interesante porque es la que tiene más autonomía, tiene 535 kilómetros de autonomía según el ciclo WLTP una velocidad de carga máxima de 125 kilovatios, la batería es de 77 kilovatios hora y acelera de 0 a 100 en 8,5 segundos si todas estas cifras les parecen relativamente familiares es porque sí, se parecen mucho a las cifras del ID.4 de Volkswagen como decía, son primos, son prácticamente hermanos en muchos sentidos tal vez por su plataforma sobre todo, tal vez por cómo ha sido configurada la plataforma pero un poco por ahí van acabando las similitudes entre el ID.4 y el Skoda Enyaq 4 el precio del Skoda Enyaq 4 al cual me estoy refiriendo está alrededor de los 45 mil euros entonces en teoría entraría en el plan MOVES 3 de hecho, muy probablemente Volkswagen y Skoda en sus concesionarios harán un esfuerzo para que este vehículo se sitúe justo por debajo de esos 45 mil euros y pueda acceder al plan MOVES 3 y tal vez algún otro descuento adicional por medio de financiaciones que ofrezca la marca entonces este es un vehículo que en teoría podría estar llegando por debajo de la cifra de los 40 mil euros siempre y cuando se achatarre un vehículo y siempre y cuando se obtenga todos los beneficios del plan MOVES 3 entonces ahí es donde empieza lo que yo digo que tiene una relación calidad-precio que está en un punto muy interesante luego el exterior es bastante sobrio, es un vehículo que al igual que el ID.4 mantiene cierto nivel de sobriedad aunque tal vez el Skoda Enyaq 4 sobre todo en configuraciones un poco más sport con algunos extras como por ejemplo la parrilla iluminada que la llegué a ver en la presentación estática pero que en la presentación dinámica mostraron vehículos o nos dejaron vehículos que no tienen la parrilla iluminada, eso tiene un extra se pueden configurar hasta llantas de 21 pulgadas las llantas de 21 pulgadas a mí personalmente me gustan mucho, son muy bonitas y en el interior es donde las cosas cambian significativamente entre el ID.4 y el Skoda Enyaq 4 el interior es completamente distinto, no es tan minimalista como el ID.4 es un interior que posiblemente a muchas personas les guste más porque recuerdan de cierta forma tienen algunos elementos están más cerca de lo que estamos acostumbrados en un vehículo por ejemplo la palanca de marchas que en el ID.4 está al lado del tablero frontal detrás del volante, en el Enyaq está en la consola central es mucho más pequeña que una palanca de cambios automática pero está en la consola central luego tiene una pantalla de 13 pulgadas como decía tiene una pantalla frontal más pequeña que no es táctil al igual que el ID.4 o el ID.3 pero la pantalla central es de 13 pulgadas es multitáctil y tiene el mismo sistema operativo que tienen otros vehículos del grupo Volkswagen ese sistema operativo es en algunos sentidos sumamente útil es lo suficientemente rápido a la hora de operar pero yo sigo considerando que es un sistema operativo un tanto confuso yo me imagino que con el paso de los meses o con el paso de los años ese sistema operativo irá mejorando esa interfaz gráfica irá mejorando y Volkswagen ha prometido actualizaciones over the air actualizaciones que llegan por medio de internet como si se tratara de tu smartphone y por lo tanto en teoría estas cosas irán mejorando y cambiando para mejor más cosas interesantes tiene un Head-Up Display que a mucha gente le encanta a mí no me gusta a mí los Head-Up Displays no me gustan siento que los Head-Up Displays son una excusa para poner más información pero que no necesariamente es útil en la conducción yo no necesito mirar mi velocidad en el momento en tres lugares distintos con que lo pueda ver bien en un lugar es más que suficiente y son menos distracciones otro punto en el cual el Head-Up Display funcionaba relativamente bien en algunos casos relativamente mal en otros es para indicarme la distancia de seguridad con el coche que tenía por delante el tracking con el coche que tengo por delante a veces funcionaba muy bien pero a veces iba con cierto retraso de hecho esta es de mis pocas críticas con relación al Skoda NS4 o al sistema de Head-Up Display que tiene el grupo Volkswagen porque después un montón de experiencias y de sensaciones a la hora de conducir el vehículo han sido extremadamente buenas el coche es bastante silencioso es muy cómodo de conducir es muy grande pero no se termina de notar lo grande que llega a ser había momentos en los cuales a mí me sorprendían un poco las proporciones y yo pensaba ok, estos puntos en los cuales no puedo ver muy bien la carretera o lo que tal vez sea un punto ciego me sacaban de onda un poco pero luego, claro, no, no, no estoy en un SUV grande es un SUV bastante grande ya que entiendes el vehículo en el cual estás montado te das cuenta que probablemente por la plataforma MEV que ahí Volkswagen lo tiene bastante bien resuelto la conducción es muy cómoda el coche es muy estable en curvas a cierta velocidad yo no sentía que el coche se me iba para un lado o para el otro necesariamente eso en parte es gracias al hecho de que la mayoría del peso está sobre la batería que está en el suelo entonces el centro de gravedad es muy bajo si vienes de un coche eléctrico esto no te sorprende pero aún así a mí me sorprendió un poco considerando el tamaño del vehículo pero si vienes de un coche de gasolina esto te va a sorprender un montón esto va a ser una de las primeras cosas que te sorprendan como la experiencia de conducción es completamente distinta otra de los grandes cambios que tiene un vehículo un SUV, un SUV de gasolina versus un SUV eléctrico como el NX4 es la cantidad inmensa de espacio que hay en el interior Skoda siempre se ha identificado por eso por tener mucho espacio interior y no se diga en este vehículo hay mucho espacio interior insisto en el hecho de que el espacio interior y el diseño de los elementos en el interior no son como los del ID.4 son muy distintos al ID.4 y de hecho Skoda está haciendo mucho énfasis en las opciones y los materiales que puedes elegir a la hora de comprarte un Skoda N4 puedes elegir como varias escenas o varios ambientes dependiendo de tus gustos y eso determina un poco los materiales que se usan para los asientos para el salpicadero para la consola central y otros elementos dentro del vehículo muy espacioso el maletero es muy grande es extremadamente grande me pasa un poco lo que me pasó con el ID.4 son vehículos que están diseñados para ofrecerte mucha comodidad y yo diría que en el caso del NX4 esa comodidad es aún mayor porque los interiores son un poco más refinados y de hecho esto es algo que se está viendo cada vez más con Skoda Skoda está haciendo un esfuerzo muy grande por posicionarse en nuevos mercados un poco más premium pero manteniendo precios bastante ajustados y esto lo empiezas a notar en el resto del vehículo y en el resto de prestaciones que te está dando el vehículo interiores bastante refinados bastante bonitos las versiones un poco más caras tienen interiores bastante interesantes hay una versión Sport que es aún más en ese sentido tiene algunos elementos que te recuerdan un vehículo más deportivo pero ahí es donde Skoda está haciendo mucho esfuerzo tratar de ofrecer muchísimo valor por la menor cantidad de precio y con el NX4 en muchos sentidos lo consigue ahora muchos dirán 8,5 segundos de aceleración de 0 a 100 es básicamente la misma aceleración que ofrece el ID.4 han limitado la potencia que le entregan a los motores en el 0 a 100 para conservar energía para poder dar más autonomía y también porque es un vehículo que está pensado una vez que te subes al vehículo que lo usas que miras tal vez los materiales de marketing que ves un poco la filosofía del coche en sí mismo y la construcción y demás es un vehículo que está diseñado para no dar sorpresas es un vehículo que está diseñado para que una familia se sienta lo más cómoda posible al usarse y eso lo han conseguido yo diría que a un punto muy alto yo diría que en muchos sentidos es uno de los coches con menos sorpresas que he probado desde que tengo este canal y desde que hablo de coches eléctricos y eso es muy bueno eso un poco refleja la filosofía que el grupo Volkswagen está teniendo con este tipo de vehículos con las SUVs y que también la han aplicado al ID.4 insisto aunque son primos los dos coches las semejanzas en la mayoría de las ocasiones se reflejan en cómo está implementada la plataforma MEB por ahí viene la aceleración por ahí viene el tamaño de la batería y los tiempos de carga pero si comparamos un vehículo con otro en cuanto a interiores en cuanto a diseño externo en cuanto a algunas otras prestaciones y precios las diferencias son muy grandes y de hecho ahí viene otra de las grandes diferencias entre el ID.4 y el Enyaq 4 para poder explicar mejor estas diferencias entre estos dos vehículos me gustaría mostrar esta tabla hago una comparación entre cuatro diferentes modelos de SUVs que ahora mismo se están empezando a comercializar en el mercado español y me imagino que muchos de estos vehículos también van a ser comercializados en el mercado latinoamericano primero he puesto el Skoda el Enyaq 4 el Volkswagen ID.4 el Ford Mustang Mach-E y el Kia EV6 que también se empezará a vender en 2021 y si se fijan autonomía versus precio se hacen una comparación entre la autonomía versus el precio empiezan a entender a lo que yo me refiero con que el Skoda Enyaq 4 está en un punto muy alto de esa relación calidad-precio yo con el Skoda Enyaq 4 que me va a costar entre 45.500 y 45.000 euros insisto probablemente estará por debajo de esos 45.000 euros me da 535 kilómetros de autonomía según el ciclo WLTP que es bastante más que el ID.4 es menos que el Mustang Mach-E la versión de gran autonomía pero el Mustang Mach-E cuesta más de 10.000 euros más y es más que el Kia EV6 pero a un precio menor de hecho un precio oficial menor porque el Kia EV6 está en 46.000 euros mi experiencia durante la conducción durante esas horas de conducción es que esta autonomía que asegura Skoda y que está certificada por el ciclo WLTP es real de hecho posiblemente en ciertas condiciones en carretera se pueda superar esos 535 kilómetros de autonomía ahora después de algunas horas de conducir el vehículo ahí me entraba el vehículo con el tope de carga después de circular me doy cuenta que vale el ciclo WLTP siempre ha sido extremadamente optimista pero esos 535 kilómetros que suele considerar la circulación mixta es decir en carretera y en ciudad cuando es solamente en carretera esos 535 kilómetros pues normalmente son muchos menos yo calculo que con una Skoda ENIAC 4 voy a poder recorrer entre 330 y 370 kilómetros a carreteras a 120 kilómetros por hora en condiciones de clima normal no voy a decir que en verano porque ahí la autonomía se dispara y no voy a decir invierno porque la autonomía baja bastante pero yo diría que 350 370 kilómetros con un SUV de este tamaño de estas características con este peso a 120 kilómetros por hora conseguir esas autonomías yo creo que es una muy buena noticia porque nuevamente menos sorpresas también aquí entra en juego que la red de cargadores a la que puede acceder la Skoda ENIAC tiene que aumentar sin duda alguna aquí estoy hablando ya de casos muy particulares porque estoy hablando del caso particular de España pero las redes de cargadores cambian todos los días aumentan todos los días entonces si tú ves este vídeo en un año pues tal vez digas ¿por qué esta persona está hablando de problemas en la red de cargadores si no hay un problema? entonces estoy hablando de un problema muy específico para España pero 350 370 kilómetros de autonomía por este vehículo por este precio por este tamaño por estas prestaciones insisto estamos en un punto de relación calidad-precio sumamente alto lo cual es muy interesante y para mí esa es probablemente la clave de este vehículo para mí esta es la clave de la estrategia que está siguiendo ENIAC que se irá replicando me da la impresión en otras marcas del grupo Volkswagen y es el buscar ofrecer una prestación lo más alta posible a la menor cantidad de precio posible para intentar acaparar cierto porcentaje del mercado y eso sin duda alguna es una buena noticia para los consumidores hay una cosa más que para mí es importante y que me gustaría transmitírselos a ustedes sobre todo si están pensando en la compra de un SUV y de un SUV y es el tema de la ecología los vehículos la circulación de coches por las ciudades y por las autopistas representan el grupo que más contamina en el mundo somos responsables de un porcentaje muy alto de contaminación las personas que circulamos por las calles y por las carreteras de todos esos coches el porcentaje más grande son los SUVs de hecho son los el tipo de vehículo que más está creciendo que más está vendiéndose entonces elegir un SUV o un SUV eléctrico y la adopción de los SUVs eléctricos será muy buena noticia en términos ecológicos porque las personas que conducen un SUV van a empezar a contaminar cada vez menos al pasarse a un vehículo eléctrico entonces tan solo por ahí siento que un vehículo como el ENA 4 ya es una muy buena noticia un SUV con muchas prestaciones con un precio bastante ajustado que se puede aplicar a ayudas como el plan Moves 3 y por lo tanto dejarlo en un precio aún más atractivo es muy interesante a la hora de pensar en la compra de un SUV nuevo e irse por lo eléctrico y les había prometido al principio del vídeo explicarles por qué la mayoría de las marcas estaban empezando por SUVs y no por otro tipo de vehículos a la hora de electrificar la flota y todo tiene que ver con economía de escalas el montar líneas de producción nuevas donde nada de lo que se usaba antes se puede usar ahora es extremadamente caro para los fabricantes de vehículos es uno de los puntos más caros en toda la cadena de producción de un vehículo entonces para ahorrar la mayor cantidad de dinero posible necesitas empezar con el tipo de vehículo que hay más probabilidades de vender o que hay más probabilidades de poder producir a gran escala en masa y los SUVs son ese tipo de vehículos entonces por eso estamos viendo a un montón de marcas incluido Skoda empiezan con un SUV que es donde creen que van a tener la mayor cantidad de ventas y ya que tienen optimizada esa línea de producción y ya que la tienen asumida y ya que el costo de producción por vehículo se vaya disminuyendo 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 empiezan a producir otro tipo de vehículos de hecho a futuro está pensado la puesta en venta del Skoda Enyaq Sedan lo cual tengo muchas ganas de probar y muchas ganas de ver cómo va a quedar eso en cuanto a mis primeras impresiones ya con el Skoda Enyaq en mis manos habiéndolo conducido durante horas durante un recorrido muy bonito por las afueras de Madrid esas son mis impresiones es un coche con una relación de calidad-precio sumamente alta y en ese sentido Skoda lo está haciendo muy muy bien mucho más alta que otros vehículos eléctricos que se están poniendo a la venta ahora mismo y eso es todo por el momento muchas gracias por ver este vídeo recuerden que tengo redes sociales soy arrobaearcos en Twitter y en Instagram los dejo con el otro vídeo del Skoda Enyaq 4 la primera vez que lo vi la primera vez que me subí donde vienen muchos más detalles si están interesados en datos y en detalles mucho más específicos sobre tamaños sobre cómo es cada elemento en particular del interior y del exterior del vehículo les recomiendo este otro vídeo que hice sobre el Skoda Enyaq 4 nos vemos muy pronto chao chau chau